¡Suscríbete al canal! El día de hoy, saludos a Gabriel, saludos a Yadira, Yadira una muy buena amiga de Matamoros, Tamaulipas, Raiza, que te voy a decir, pues miren, este es un live muy especial, la verdad que yo tengo rato siendo fan de Viridiana y Viridiana Álvarez, quiero contarles así rápido, ¿quién es? Viridiana Álvarez es la primera mujer latinoamericana en subir el K2, la segunda montaña más importante del mundo y ha subido las cinco montañas más, más altas del mundo en tiempo récord y ostenta ese récord, ese récord Guinness. Entonces, vamos a invitarla porque la verdad no quisiera perder mucho tiempo. Ahí va, vamos a ver si se conecta Viridiana. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Hola Viridiana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya lista para platicar. Muchas gracias. Primero, gracias por aceptar la invitación, la verdad que sé que tu agenda está muy ocupada dando conferencias y dando mentorías, entonces de corazón, gracias. No, al contrario, es un gusto también platicar contigo. Tu historia también es... Oye, yo necesitaría hacerte a ti un live para poder también platicar tu historia. No, hombre, nada que ver, o sea, lo tuyo sí son retos, de verdad, lo que uno hace simplemente es ganarse la papa. Que cuesta, eh, vaya que cuesta. Viridiana, eh, tenemos una hora, porque Instagram así nos lo limita, y quiero sacarle el mayor provecho posible a tu historia. Entonces, cuéntanos, ¿quién es Viridiana? Mira, soy una mujer que le gustan los retos, así tal cual. Realmente no hay, o sea, el tema de las etiquetas para mí es complicado, porque luego es alpinista, conferencista, emprendedora, y luego se encasilla uno, ¿no? Y yo, para mí es simplemente, me gustan los retos, y lo aplico en muchísimos ámbitos, en todos los ámbitos en mi vida. Oye, y vamos a irnos a materia. En el 2014, subiste por primera vez una montaña, el pico Orizaba, que es el pico más alto de México. Sí. ¿Qué onda? O sea, ¿qué sentiste cuando estabas ahí, que dijiste, ¿sabes qué le voy a dar por ahí? Fíjate que ahí tenía apenas dos años de que había empezado a hacer ejercicio, porque también es uno de los paradigmas que yo he roto, es parte de mi historia, que no fui una niña atlética, ni fui, o sea, fue hasta los 28 años, hice mi primer carrera de 10 kilómetros, y ahí fue donde dije, o sea, esto del reto en el deporte, me gusta, ¿no? Y luego me metí al medio maratón, al maratón, tratlones, y así le fui, fui incursionando en este tema de las carreras, y fue a los 30 años que conocí el montañismo, y que fue el pico Orizaba, yo ahí estaba ya entrenando para un medio Ironman, entonces la parte de la condición física ya la llevaba, pero este tema de, o sea, del montañismo y la parte técnica, hace cuenta que estaba en cero, ¿no? Yo veía fotos de amigos y decía, yo quiero eso, yo quiero estar ahí arriba y ver qué se siente. Y cuando llegaste a la cima del pico, el pico Orizaba, dijiste, quiero más. Sí, totalmente, para mí conocer, mira, estar ahí, y fue un 8 de febrero del 2014, fue un parteaguas en mi vida, o sea, literal fue un parteaguas en mi vida, porque, digo, no estaría aquí yo platicando contigo si no hubiera sido por ese día, y bueno, y todas las decisiones que tomé de consecuente, pero sí definitivamente estar en el pico Orizaba, para mí fue, o sea, la pregunta fue, ¿qué sigue, no? Ahora, ¿qué más, no? Ya hice la más alta de México, ¿qué sigue? Fíjate que, todo mundo, todo mundo creo que, yo creo que por las películas, o sea, le damos al Everest, es como que la montaña más alta, no sé si se le puede llamar montaña, ¿cómo se le puede decir? Del mundo. Pero, ¿tú crees que el Everest fue tu mayor reto? El K2, el K2 es la segunda montaña más alta del mundo, y esa la hice al año siguiente que subí el Everest, yo el Everest lo subí con tres años de experiencia, y al K2 tenía cuatro años de experiencia en el montañismo, no había una latinoamericana que lo hubiera subido, o sea, que hubiera llegado a la cima y bajado con vida, entonces para mí fue un reto grande desde un principio, porque es la montaña de la muerte, ¿no? Es una de las montañas más peligrosas y letales, y ese fue, ese yo creo ha sido mi más grande reto físico y mental, ¿no? En el tema del montañismo. Pero, a ver, fíjate, esto está bien cabrón, o sea, tú lo ibas a atrapar sabiendo que era la montaña de la muerte, o sea, ¿cómo lidiaste con ese miedo? Fíjate que el tema de la mente en la montaña, como en la vida, ¿eh? Es súper importante, y para mí elegir, elegir qué pensamientos son los que necesito para poder estar ahí, en la montaña, o sea, ver, saber que me puede caer una piedra, que me puede caer una avalancha, o sea, muchas circunstancias externas a las que yo no tengo control, como ahorita, ¿no? Como ahorita lo que estamos viendo con el, con esta situación de COVID, y es simplemente selecciona qué pensamientos son los que, yo en el caso de la montaña, ¿no? Qué pensamientos me ayudan, ¿no? Y decir, ok, pues estos son los factores de riesgo, pero también estos son los factores de éxito, y eran los en los que me enfocaba. Y el miedo es una emoción que nos ayuda, o sea, que nos ha, este, ha sido parte de la evolución del humano, y que nos ha ayudado a sobrevivir, pero es cuando el miedo te sobrepasa, te paraliza, y cuando puedes controlar ese miedo, el miedo te ayuda, en mi caso, me ha ayudado a medir el riesgo, ¿no? Decir, ok, por aquí sí, por aquí no, hay una tormenta, qué posibilidad hay, o sea, ir haciendo una toma de decisiones, pero sin dejar que me sobrepase, ¿no? Es como ese control de esa emoción, sin también omitirla por completo, ¿no? Porque si no tuviera miedo en esas montañas, perdiría el sentido a lo que estoy, ¿no? Al riesgo que estoy. Y eso está padre, porque fíjate que mucha gente sataniza el miedo, y yo creo que no, que el miedo es un catalizador. Hay una película que me gusta mucho, de la Alejandro Magno, no sé cómo se llama, pero sale Colin Farrell, y él dice una frase de que domina al miedo y vencerás a la muerte. Entonces, ¿por qué me gusta la frase? Porque yo he vivido con miedo constante, yo tengo miedo a muchas cosas, pero eso no me detiene, al contrario, cuando sé que tengo miedo, digo, ¿por qué tengo miedo, no? Y eres más precavido, y tratas de ser astuto, y tratas de ser inteligente, y es cuando logras superarlo, ¿no? Entonces, eso se me hace algo muy cabrón, pero una cosa, y ahí va, y esto se me hace muy interesante, una cosa es el miedo que uno pueda tener a cualquier circunstancia, y algo muy distinto es lo que tú hiciste, estar parada frente a la montaña más grande del mundo, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, la que quieras, estar frente a esas bellezas, esa inmensidad, sentirte tan pequeño, y decir, dale. Sí, fíjate, de lo que dices lo comparto, y para mí la definición de ser valiente, o sea, una persona valiente, no es quien no tiene miedo, es quien tiene miedo y lo afronta, y yo también tengo miedo, ¿no? Y en muchas situaciones en la montaña, donde, bueno, me ha tocado ver gente morir subiendo, por ejemplo, en el K-2, ¿no? Entonces, claro que tengo miedo. Sí, en el Everest están los cuerpos famosos que va subiendo, y ahí están personas que van falleciendo en el camino, ¿no? Ya para ir a la cima. Pero en el K-2 me tocó ver una persona, íbamos de campamento, apenas íbamos de campamento, uno o dos, o sea, seis mil metros más o menos, y era un canadiense que un error, no sabemos si fue un error técnico, o sea, no estaba asegurado, o se tropezó, la cuerda se rompió, eso no lo vamos a saber nunca. Entonces empezamos, o sea, nada más empecé a ver cómo iba cayendo, como un trapo viejo, ¿sabes? Como, y yo iba para arriba, yo iba subiendo, y primero fue por radio ver así, ¿quién es? ¿Es de nuestro equipo? ¿Qué podemos hacer? Esa persona ya estaba muerta, desde que empezó a caer cayó miles de metros y ya estaba muerta. Y ya cuando fueron cinco minutos de estar hablando por radio, su equipo ya iba bajando para poder hacer el rescate del cuerpo, porque como cayó tan, este, en una parte donde sí se podía hacer el rescate, y dar el siguiente paso, cuando yo lo di, yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué me he convertido? Que ya no puedo, o sea, acabo de ver morir alguien y todavía sigo subiendo, ¿no? Y yo creo que eso es ese motor que es la pasión. Y la pasión es algo que no está en la mente, no lo puedes razonar, o sea, no puede, ese raciocinio no te da, ¿no? Porque la pasión es algo que sientes, está en las emociones. Entonces, pues meterle cabeza en esa parte, para mí era decir, es que no puedo creer que siga subiendo, y yo tenía ese anhelo de seguir subiendo, ¿no? Entonces, ese tema del motor, la motivación y la pasión es súper interesante también, que va muy acorde en cómo afrentas el miedo, ¿no? Oye, Irena, y en ese ascenso, en cualquiera de las montañas, ¿no hubo un momento donde te sentaras a llorar y dijeras, ya, ya, ya no puedo, ya no quiero hasta aquí? Fíjate que hubo un momento que, yo en las montañas me hago un coco wash, nivel master pro, lo que te puedes imaginar, así de que, ¿cómo te diré? Regreso, me acuerdo perfectamente del Everest, regresé del Everest, y luego me decían, oye, ¿qué tanto frío hacía? Y yo, no, pues frío, pues sí, más o menos, pero, y luego leyendo el diario, todas las noches, o sea, recuerdo que todas las noches, me levantaba del, o sea, me despertaba el frío en los pies y tenía que frotármelos para poder volver a entrar en calor y poder volver a dormir. Pero, o sea, lo que yo me decía en la mente era de, no, todo está bien, no hace tanto frío, o sea, todo eso que yo me tenía que decir, ¿no? Pero obviamente sí había situaciones que no me daba esa parte de, oye, este, vamos, sí, Viriana, sí puedes, un paso más, un día más, porque aparte una expedición son meses, ¿no? O sea, no es así como el fin de semana o el maratón que son, este, cuatro, cinco horas o el, son meses. Entonces, como hay días buenos, como hay días malos, como la vida, ¿no? Como el día, el día de la vida. Y, y hubo un momento, y te comparto este, en el K2, donde era, nos tocó una tormenta de nieve y tuvimos que acampar en un, este, era un campamento, era el campamento 2 bajo, ¿as de cuenta? Y, y éramos tres en una casa de campaña, así pequeñititita, o sea, apenas podíamos así de, o sea, apenas cabíamos y la, estaba nevando, era una tormenta muy, muy fuerte, con el miedo de que nos cayera una avalancha porque, pues, que esté nevando representa riesgo de avalancha y, y la casa de campaña, de tanta nieve, se dobló que cuando, como a las cuatro de la mañana, despierto y ni siquiera poderme sentar podía, de todo esto, o sea, la, la puerta de, esto, la ventana de la casa de campaña estaba totalmente cubierta de nieve, o sea, no podía abrirla para salir y estaba así totalmente cubierta y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, casi nos enterramos en nieve y fue un momento de muchísima desesperación porque eran las cuatro de la mañana, o sea, no había nada o sea, este, todavía no estaba, no había luz afuera todos estaban, este, dormidos, o sea, como para moverlos y poder salir, o sea fue un momento muy, muy esperante que en muchas ocasiones he dicho, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero pues son momentos, los obstáculos, ¿no? Son momentos difíciles, son momentos, situaciones que están ahí simplemente, para mí, esos son los obstáculos, ¿no? O esos momentos adversos están ahí para demostrar que tanto quieren las cosas y ese es el otro cocahuas que yo también me hago, ¿no? Porque otros pudieran decir no, no es para mí, sabes que esto es una señal de que esto no es para mí mejor ahí le dejo, ¿no? Este proyecto no lo voy a hacer porque ve todas las trabas que tengo y no es así, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Un obstáculo, cuando quieres algo es simplemente una prueba. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante que es algo que yo veo mucho solamente los que realmente se aferran, o sea, que realmente lo desean son los que lo logran, o sea, porque mucha gente lo quiere mucha gente quiere el éxito, mucha gente quiere subir al pico mucha gente quiere acabar la carrera, pero son pocos los que dan ese pasito extra que dicen realmente lo deseo y no tiene que ser algo de placer, o sea, tiene que ser una necesidad o simplemente el hecho de respirar como dice, ¿no? Entonces, lo más cabrón, ¿y a ti quién te acompaña, Virina? O sea, ¿te vas tú sola? ¿Tienes un grupo de amigos o algún familia? O sea, o simplemente tú vas luchando contra tu cabeza. Mira, yo empecé buscando en internet qué hacernos y cómo hacerle, ¿no? No te, o sea, yo soy de Aguascalientes donde no hay montañas, donde no hay un club alpino, donde no hay una referencia del montañismo, o sea, yo en internet empecé a buscar cómo ir haciendo y la primera vez que voy al Himalaya, a Katmandú, fue con una empresa que conseguí en internet, literal, o sea, unos guías que los busqué en internet, y yo llegué a las 11 de la noche a Katmandú, rezando, de verdad rezando, en que fuera una empresa seria y que realmente fueran guías, ¿no? Porque ya les había pagado, ya nada más era que iban por mí al aeropuerto, y en todo este proyecto del montañismo, lo hice de una manera a prueba y error, literal, o sea, este, buscando la manera, y he encontrado ya ahora en estos seis años que llevo en el montañismo, ya conozco a varios guías, ya conozco a varios montañistas, con los cuales nos organizamos y decimos, oye, ¿este año qué vas a hacer, no? ¿Qué montañas vas a subir? Ah, pues a ver, hay que organizarnos, y poco a poco he hecho ese acompañamiento de montañistas internacionales. Oye, y como mujer, ¿sientes que el reto es más duro como mujer? O sea, no por el hecho de subir, o sea, no el esfuerzo físico, sino porque a lo mejor comenzó siendo un mundo de hombres. Fíjate que de la historia que yo me cuento a mí misma, yo digo, no es difícil, sino diferente, ¿sabes? Entonces, porque también yo no me lo quiero pintar que sea difícil. Sí he tenido trabas, y obviamente también en las primeras expediciones, pues, o sea, era de las únicas mujeres. Ahorita ya se ven muchas más mujeres en el montañismo, o me ha tocado grupos o expediciones con otras mujeres, pero definitivamente sí es diferente, ¿no? Desde físicamente, biológicamente, la interacción, estar en la montaña y toda la parte, o sea, biológica, o sea, sí es un reto, pero creo que no es un impedimento, ¿sabes? Oye, y cuando llegaste al pico, no sé cuál pico sea el que más hayas disfrutado, el que tú digas, o sea, es que realmente esa cima fue la que más me supo, ¿cuál fue? Yo creo, el Everest va a ser siempre una cima... Emblemática. Sí, la verdad es la montaña más alta y estar en el lugar, en el punto más alto del planeta, o sea, esa parte para mí fue como muy especial y vuelve a ser en mí, o sea, un parteaguas. O sea, soy un antes y un después en el tema del Everest, en ese trayecto de montañismo, ¿no? Como persona yo sigo siendo la misma, pero sí en esa parte que me dio, o sea, me impulsó para decir, ok, ahora voy por el K2, ¿no? Ahora voy por esta otra. Y todas tienen su parte especial, como lo fue también Canchenchunga, que lo hice el día de mi cumpleaños el año pasado, el 15 de mayo del 19, y con esa hago el récord Guinness, o sea, el día de mi cumpleaños, primer mexicana en la tercera montaña más alta del mundo, o sea, se fueron, se suman muchas cosas que lo hace especial, ¿no? Oye, ¿y estás ahí? No sé, normalmente ves el amanecer. Sí. ¿En qué piensas? ¿Tu familia, tus amigos, en ti? ¿Qué piensas? Fíjate que el sentimiento que más me inunda, o sea, que más me llena, es la de gratificación. O sea, estar en esos lugares donde dices, de verdad, solo porque lo estoy viendo, lo creo. Y hace poquito subí unos videos, de hecho, del amanecer en el K2, donde decía, guau, o sea, y recuerdo de ese momento en el K2, cuando empieza a salir el sol, y ver cómo va avanzando la línea del sol, y toca mi traje, y me empieza a calentar. O sea, de esos momentos que dices, aquí te escondes del sol, ¿no? Y dices, ay, no, no me voy a estar a solear. Y allá, de verdad, sentir, o sea, cómo iba avanzando esa línea del sol, y sentir cómo me calenté. O sea, esos momentos son únicos, ¿no? Y esos son los que, este, son como emociones de agradecimiento. He llevado, sí, la entrevista, porque quiero dejar un punto claro. Normalmente, o de una manera de ignorancia, creemos que todo es la subida. Pero no nos damos cuenta que el 50% de la meta es subir. El otro 50% es bajar. Y creo que la vida tiene mucho de eso. Todo el mundo quiere subir. Otro reto es mantenerse. Y otro es bajar con dignidad en la vida misma. Entonces, ¿tú cómo, tus bajadas, cómo han sido? O sea, ¿han sido más un tema de ya lo logré con alegría, con precaución, o un tema de decir, no, es otro reto bajar? Definitivamente, ¿sabes? Así, tal cual, ¿no? En la mitad del camino a la cima. Y el 80% de los accidentes sucede bajando. Porque el cuerpo, o sea, ya te confías, el cuerpo ya está más cansado, llevas muchas horas. Y para mí ha sido como la cima es un momento de decir, ok, llegué aquí, es un punto, pero yo no quiero ser de esos de la estadística o de los que está en el camino, ¿no? Claro, claro. Y para mí es como no darlo por hecho. No darlo por hecho. Y yo creo, eso es también parte de lo que me encanta del montañismo, porque la vida aquí, mundanamente, la vida cotidiana, la damos por hecho. Y en la montaña, cada paso es un milagro. O sea, que estés viva en una montaña como esa es un milagro. Y de verdad, decir, o sea, ok, ahora tengo que bajar y todo con cuidado y no darlo por hecho, ¿sabes? Esos son de los aprendizajes de la montaña que son de verdad maravillosos, ¿no? Oye, ¿y en qué momento ya agradeces? Y dices, gracias, ya lo logré, ya estoy bien. En el campamento base, ¿sabes? En el campamento, ya llegar de regreso al campamento base después de la cima, es como, ok, o sea, ya llegué al campamento base y luego el festejo y todo. Ese es un momento de muchísima alegría y satisfacción porque ha sido, o sea, son expediciones de muchísimo esfuerzo donde simplemente para llegar ahí, para llegar al campamento base, para mí para llegar al Everest fue una parte de financiamiento cañona, ¿no? O sea, de vender mi coche, renunciar, pedir patrocinios, ir a empresas, tocar puertas y todo ese proceso también es parte de, aunque empiece antes de decir la expedición. Entonces, es algo así como parte de la culminación, ¿no? Ya decir, ya llegar al campamento base de regreso y decir, lo logré, ¿no? Ya estuve aquí, subí, bajé y estoy con vida. ¿Qué te voy a decir? Y cuando ya llegas al campamento base, ¿qué? Gritas, salta, o sea, ¿la emoción cuál es? O sea, ¿te liberas? Fíjate que en cada expedición hay una... Se llama puya, que es como una... Son piedras, es una acumulación de piedras y es como la parte sagrada de la expedición y ahí hacemos una ceremonia budista para pedirle a los diosos que nos den permiso de subir a la montaña y que nos cuiden, ¿no? Entonces, llegar al campamento base y de verdad, para mí, yo soy católica, persinarme ahí y agradecer y decir, ok, eso es como parte del ritual, ¿no? O sea, de llegar ahí a la puya y decir gracias, ¿no? A lo mejor no brinco, pero dentro de mí estoy así como que... A lo mejor brinco, pero ya en la fiesta, en el festejo donde sacan las cervezas y el whisky y todo, ahí sí ya festejamos. Oye, Diana, ¿y tu familia qué piensas? O sea, ¿tu familia están con el Jesús en la boca, rezando todo el día? ¿Qué te dicen? Fíjate que eso es algo que también es... O sea, yo soy muy afortunada en que me apoyen y no es que me dejen o no, sino la verdad es que desde un principio no pedí permiso, pero yo sé que en el momento en que me voy empiezan con esa preocupación de... O sea, es que te despido. O sea, yo al despedirme, así en el aeropuerto y despedir y decir, ok, pues nos vemos pronto. La verdad es que no sé si nos vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, eso es algo... O sea, imagínate que... O sea, me estén dando la bendición y no sepan mis papás si ves la última, ¿no? Entonces, sí, la verdad es... Para ellos, o sea, para mis familiares, ha sido... Para mis papás y mi hermano, familia y todo, ha sido complicado, pero yo sé que también al verme a mí contenta, al verme feliz y realizada, haciendo lo que me gusta, también lo disfrutan, ¿no? Oye, y has subido nueve montañas. Ajá. Y ahí te va, esta pregunta es más interesante. Has subido nueve montañas, has subido las cuatro más grandes del mundo. Llega un momento donde se vuelve más un... ¿Lo dejas de disfrutar? O sea, se vuelve más un reto profesional, por así decirlo, porque ya no lo estás haciendo de manera amateur. La verdad es que, mira, si fuera como profesional, lo vería... O sea, que me pagaran por ir a las montañas. Y desgraciadamente, como el montañismo no es un deporte federado, o sea, no hay competencia, no hay medallas, o sea, vas y solo Dios te ve, y... O sea, toda esta parte, lo sigo viendo como un reto personal, y sí es parte de... O sea, ahorita en el tema de dar pláticas, de dar conferencias, siguen sumando a toda esta temática, pero definitivamente, bueno, yo sí lo sigo disfrutando, no lo veo como una parte del que tenga que no. Entonces, lo voy a hacer hasta que lo siga disfrutando, y si tengo el permiso de arriba, ojalá pueda poder hacer todas las montañas más altas del mundo, eso sería para mí algo como... ¡Wow! ¿Cuáles te faltan? No, yo... Mira, de las ocho miles que le llaman, son catorce montañas arriba de ocho mil metros, están en su mayoría en Nepal, en China, en Pakistán, y llevo cinco, o sea, llevo cinco de esas catorce, o sea, me falta todavía un mundo que no sé si las vaya a hacer, o sea, realmente, si se va presentando y se da la oportunidad, o sea, me encantaría hacerlas, pero si no, también tengo otros proyectos profesionales que también estos seis años he dejado mucho de lado esa parte, el personal también, o sea, si quiero tener familia, si quiero, pues no estaría subiendo estas montañas, ¿no? Entonces, hay otros, yo me veo como con muchas facetas, ¿no? Por eso la parte de las etiquetas, o sea, no soy alpinista o no soy emprendedora, ¿no? O sea, me gusta eso porque puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en el momento que yo diga, ¿sabes qué? El montañismo, pues, estuvo padrísimo esa etapa, me gustó mucho, pero ahora sigue este otro reto, ¿no? Entonces, ahorita estoy todavía con el tema de las montañas, pero no sé qué más venga. Claro. No, y que no es como que subí el nevado de Toluca, ¿no? Y ni respeto, porque nunca lo he subido, pero creo que lo que has hecho y lo que, pues yo creo que es un reto contra ti misma, ¿no? Es un reto que tú te has demostrado fortaleza. Hay gente que pasa, vamos a decirle, viacrucis diferentes con temas de enfermedad, hay gente que pasa crisis económica, hay gente que dice, oye, yo quiero ver la grandeza del planeta y qué mejor que verlo desde acá. Yo, yo la verdad, te digo, yo sueño algún día por lo menos poder ir a ver el Everest así de abajito, ¿no? Y verlo físicamente y decir, wow, sí está mucho más cabrón de lo que uno piensa. ¿Con cuánto tiempo te entrenaste tú, Diana, por ejemplo, para el Everest? Esa es otra parte súper interesante y es una pregunta buenísima, ¿no? Creo yo que no hay camino, ¿sabes? O sea, hay muchos libros de entrenamiento y te dicen, haz esto y otro libro te dice, otra persona te dice, no, no hagas eso, haz esto otro. Y creo que no hay un camino y cada quien tiene sus tiempos. En mi caso, cuando yo preguntaba a los expertos o a los montañistas así que yo veía en redes sociales cuando estaba empezando, me decían que tenía que tener alrededor entre 7, entre 5 a 10 años, perdón, o sea, un promedio de 7.5 este año, un promedio de 7 años y yo lo hice a los 3 años de empezar en el montañismo, ¿no? Una preparación, pues tienes que tener condición física, tienes que tener esa parte técnica del conocimiento del equipo, tienes que tener pues esa experiencia, estar en ese ambiente y la otra, pues la de acá, ¿no? O sea, he visto personas súper fuertes, súper fit y no suben. ¿Por qué? Porque su mente los traiciona, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos nuestros demonios y me ha tocado ver muchísimos casos, ¿no? Que la mente, hasta te puedes enfermar simplemente de un miedo, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses como tal? Yo diría, o sea, para ir a la vez, si detrás de unos 10 meses, o sea, con mucha constancia y con este, o sea, un año antes, o sea, te propones y al año empiezas a hacer, al año antes de la temporada empiezas, perfectamente lo puedes hacer. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Alguien puede ser que al mes entrene y también se vaya, ¿no? Como puede ser otra persona que puede entrenar 3 años y no lo haga, ¿no? Oye, ¿y cuál ha sido tu breaking point? O sea, ¿cuál ha sido ese, ahorita nos pone aquí Antonio, el mal de montaña que tú has dicho, es ese demonio, que me salió a mí, ¿cuál fue? El mal de montaña, fíjate, ese es otro aspecto súper importante y muy curioso porque es uno que nosotros no elegimos, el cuerpo elige. O sea, yo no puedo decir, ok, me voy a preparar físicamente, voy a comer adecuadamente y con eso no me va a dar mal de montaña. O sea, el mal de montaña es una elección del cuerpo y es la incapacidad del cuerpo en adaptarse a la altura o a la falta de oxígeno. Entonces, también, o sea, en las historias que cuentan así los Sherpas, que son este, la gente local de Nepal, los guías, dicen, hemos tenido atletas olímpicos que les ha dado mal de altura, ¿no? Entonces, realmente, ahí eso es algo súper interesante porque ahí el cuerpo decide. Sí. Oye, Irina, y por ejemplo, ¿hay algún momento donde tú digas, no sé, no me late darle por aquí, o sea, que tu corazón te haya dado señales que digas, no, 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 mejor por acá? Sí. Sí, y sabes, también me han pasado muchas de esas y también de como diosidencias, o sea, literal, así de... ¿no cuenta una? Mira, bajando del K2, para mí es una de las más representativas y más bonitas, ¿no? Bajando del K2, o sea, yo ya había, o sea, para llegar a la cima del K2, y decía, estando en la cima, decía, no manches, voy a grabar el video de la cima y todo, pero realmente no sabía cómo iba a bajar, o sea, para llegar ahí es una parte muy, muy, muy técnica, muy, muy peligrosa, y entonces empezamos, ¿no qué? O sea, llegamos a la cima y fueron muy pocos minutos los que estuve en la cima y dije, vámonos, ¿no? Con todo el equipo empezamos ya a organizarnos, entonces, pasa una persona, en esa parte de la cima no había una cuerda fija como tal, solamente había una cuerda con la que nos dábamos apoyo y soporte para poder llegar a donde estaba ya la parte donde había cuerda, y me acuerdo perfectamente que era una cuerda roja y entonces va la persona adelante, yo agarro atrás la cuerda y yo estaba tan segura de que alguien iba atrás de mí, no sabía quién, o sea, ni siquiera volteé porque de esa tan certeza que tenía, porque se estaba la cuerda, la estaban como jalando, o sea, yo tenía tensión, porque si no hubiera esa tensión yo no tendría equilibrio, entonces, yo decía, alguien viene atrás de mí, y entonces yo seguí y cuando llego al punto donde se acaba esa cuerda, agarro el nudo y volteo y no había nadie a muchos metros atrás de mí y yo decía, o sea, cómo es posible, o sea, ni siquiera volteé porque tenía la certeza de esa tensión de la cuerda que me daba mi soporte, ¿no? Entonces fue así como decir, no manches, o sea, en todas las montañas de verdad que Dios me ha cuidado muchísimo, o sea, en ese aspecto de que hay alguien ahí que me cuida, ¿no? Y hay muchas personas que no lo creen, no lo viven, pero yo lo vivo porque, o sea, me ha tocado estar ahí, ¿no? En esa parte de decir, o sea, sí, no, no, hay momentos de segundos, literal, también hay en el K2, una piedra, cuando va cayendo una piedra, si tú vas arriba y tú ves que va cayendo, gritas piedra, gritas rock y ya las demás personas se cubren porque una piedra a esa velocidad, o sea, te rompe el cráneo, entonces, iba subiendo, una chava de Mongolia iba adelante, grita, este, grita piedra, entonces cuenta que, o sea, simplemente nada más, ni siquiera, o sea, ya no, o sea, la reacción, porque la reacción natural es voltear, ¿no? y cubrirte, simplemente le hice así, ya se cuenta que la piedra me cae en el casco y fue como de, y volteó a ver, iba una persona conmigo y fue así como de, o sea, ¿te diste cuenta de lo que acaba de suceder? O sea, el casco hacía bollado y todo, y así que, ¿o sea, si hubieras volteado a ver un segundo? Exacto, me hubiera roto la cara, ¿no? O sea, hubiera tenido, este, entonces, son cosas que dices, o sea, son, o sea, en muchas circunstancias, de verdad que he estado en momentos de mucho, mucho riesgo y jamás he tenido, este, un accidente y toco madera porque de verdad que es mucho riesgo estar ahí, pero vale la, bueno, para mí vale la pena, ¿no? Vale la pena ese riesgo y, y por estar en esos lugares increíbles. No, y que te lo vas a llevar toda la vida, o sea, no va a haber foto que iguale lo que tus ojos han visto, ¿no? Entonces, yo creo para mí eso es lo majestuoso de la vida, o sea, eso es lo que te llevas tú, o sea, esos son tus tesoros que el día que uno ya se esté despidiendo de esta tierra se los lleva y se acuerda y dice, wow, lo pude ver. Yo creo que, o sea, a mí me impacta mucho. El video que me mandaste, hay un video, está en Vimeo, por favor, véanlo, de Liliana, me quedé con la boca abierta cuando de repente una parte del video dice, corre, avalancha y empieza a correr, o sea, no manches, o sea, yo te lo juro que me quedé así como pasmado y dice, wow, o sea, ¿nos puedes contar esa ocasión, Bridiana? Esa fue bajando del Everest como a una hora de llegar al campamento base, o sea, de que la expedición se terminara y ahí le llaman la cascada Kumbu y es una de las zonas más peligrosas por los derrumbes de bloques de hielo que pueden ser del tamaño de un edificio. Entonces, ya casi llegando, a ver que ya casi llegando, se empieza, o sea, empiezo a escuchar el crujir del hielo y de la nieve y fue así, o sea, literal voltear, iba con un chavito y fue así como de, o sea, nos volteamos a ver y fue, corre, ¿no? Y correr a esa altura, pues ya te imaginarás, ¿no? Y con el equipo, llevábamos todo el equipo y sí fue así como muy, o sea, de que se te sale el corazón y por esa zona, o sea, nosotros ya estábamos, haz cuenta que, o sea, ya lo alcanzamos a ver un poquito de lejos, ¿no? Pero hace un minuto acabábamos de pasar por ahí. Entonces, sí fue así como igual, o sea, por unos segundos nos pudo haber tocado ahí y ahí quedamos aplastados totalmente y yo tenía la GoPro en el casco y iba grabando y pues eso se grabó, ¿no? Porque ha habido muchísimos momentos que también han sido así de impresionantes y no los he podido grabar, o sea, capturar en video, pero ese momento sí fue así como, sí fue como muy complicado, ¿no? Y otra vez así como de, no me manches, o sea, de cuántas me he salvado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, o sea, cuando ves una avalancha, ¿corres a dónde? O sea, ¿qué haces? O sea, mira, cuando toco una avalancha te toco una avalancha, o sea, ahí sí, en ese caso, o sea, pudimos correr porque estábamos un poco alejados, pero cuando ya te impacta, o sea, son toneladas de nieve y mueres por el peso y de la asfixia, ¿no? Y son así minutos, ¿no? Los que alcanzas a estar vivo abajo de una, de esa cantidad de nieve. y tengo otro video, por ejemplo, en Cancha en Chunga, que la veo también todavía de lejos, pero sí me impactó muchísimo y de hecho, o sea, fue así como de, no, 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 o sea, yo cuando lo vi no me acordaba de ese video y cuando estaba revisando mis videos y veo ese video, hasta, o sea, me puse así como, como si me estuviera sucediendo en ese momento, ¿no? porque empiezo a gritar y como había unos hindús abajo, este, de donde estaba cayendo el avalanche, o sea, se salvaron de puro milagro esas personas, para mí sí fue así como, es una impotencia que te das y de, de que no puedes hacer nada. Es que es lo que, es lo que te decía ahorita, o sea, en esta, o sea, si de por sí uno es frágil, o sea, uno piensa que es fuerte, pero uno es bien frágil, o sea, el ser humano es frágil, estando ante esas inmensidades que son unas, unos, unas, unos, unos monstruos muy bellos, porque sí lo son, son, son hermosos, pero eres nada, o sea, tú lo acabas de decir, eres, eres nada, ¿no? O sea, si, si un pedazo de hielo se cae y eres, eres nada, o sea, creo que esa fragilidad de estar ahí arriba debe ser un sentimiento, o sea, no sé si una catarsis o va a ser un tema de, de realmente, de introspección muy grande, o sea, ¿tú crees que has cambiado como persona? Sí, definitivamente, veo las cosas diferentes, ¿sabes? O sea, las aprecio más. Desde yo llegar de una expedición, de verdad, meterme a la regadera, a la cama, o sea, después de dormir meses en un sleeping, sobre hielo, sin un baño, sin una regadera, llegar y esas, esas cositas tan sencillas, verlas en una grandeza total, y en la montaña sucede eso, ¿no? En la montaña te sientes grande y pequeño al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como si la naturaleza te pusiera en tu lugar, pero también te dice, eres parte de esta grandeza, ¿no? Entonces, es como un contraste y uno de los aprendizajes que deja la montaña es la humildad, ¿no? de decir, ok, pues sí, estoy conquistando, porque les dicen que conquistas una cima, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, solamente te están dejando ser parte de esa grandeza por unos días y ya, ¿no? Y con esa fragilidad que dices, tremenda, ¿no? Que en cualquier segundo tu vida se puede ir, tu vida se puede apagar. Oye, Irina, y es más, bueno, no sé si sea más, pero es, con el tiempo y ha avanzado la tecnología, ¿es seguro ir? Yo sé que me están diciendo todo esto y que son cosas que el ser humano no puede controlar, pero lo que el ser humano sí puede controlar, ¿sí es más seguro? Mira, en el tema, por ejemplo, hace 20 años, ¿no? Ahorita, todo lo que son los reportes del clima son más certeros, son más acertados en esos reportes y eso es una ventaja, ¿no? Anteriormente, todavía una, o sea, nos llegan a nosotros en las expediciones, contratamos el reporte, o sea, o este, a los científicos de Francia, de Suiza, de Estados Unidos, este, de diferentes lados para acotejar esos reportes y de ahí tomar una decisión que si al día siguiente continuamos o no. Pero definitivamente, o sea, ahorita ya con la tecnología lo vuelve más acertado y ya ahorita puedes hacer, mandar un mensaje a Facebook, a WhatsApp, o sea, un mensaje, un mail con un aparato satelital, ¿no? Que anteriormente no se podía. Entonces, sí estamos más conectados, pero sí todavía, o sea, yo creo que esa fragilidad seguirá por siempre, ¿no? O sea, no podemos predecir una avalancha, ya podemos determinar ciertas cosas, ¿no? Con la cantidad de nieve que cayó, el viento, muchas cosas, pero ahí, por eso siguen sucediendo los accidentes, por esa fragilidad que ofrece la montaña. Oye, y ahorita preguntaban algo y decían que los muertos, o sea, al momento que vas caminando y vas viendo los cuerpos, ¿qué piensas? Ay, mira, en los cuerpos que están en las montañas de los ocho miles, que no pueden rescatar o no pueden bajar, son los que están ya casi, o sea, a una elevación donde es imposible cargarlos porque un cuerpo, cuando se congela, pesa el doble, ¿no? El agua se vuelve mucho más pesados y en algún caso, y más del lado de China, para subir el Everest se puede subir del lado de China, que es el lado norte, o del lado sur, que es el lado de Nepal, y donde había más cuerpos era el lado de China y en los últimos dos años han hecho como un rescate de cuerpos donde los han puesto donde no sean visibles y los han cubierto de rocas y nieve y otros obviamente pues se quedan ahí donde están como referencia del camino, ¿no? Estaba el famoso Botas Verdes, el Saludador, todos esos ya los quitaron de la ruta del lado chino, pero, por ejemplo, a mí el que me tocó ver en el Everest cuando iba subiendo fue un hindú que falleció un año antes del que yo estaba subiendo, ¿no? Entonces, también es muy costoso bajar un cuerpo y hay veces, los cepas dicen, ¿no? O sea, ¿por qué arriesgar vidas por muertes? Entonces, hay veces que, o sea, es imposible, o sea, no importa la cantidad de tu cuenta bancaria o el cheque que les quieras ofrecer, hay situaciones donde la persona sigue viva y está arriba de los ocho mil metros y no la pueden bajar, porque es imposible. Qué difícil, qué difícil. Y, por ejemplo, si hay gente, si hay jóvenes aquí que están viendo y que se están motivando por tu plática y que les están entusiasmando, ¿por dónde le dirías que comience? Fíjate que también es otra parte ahí, o sea, en ese tema del camino hacia el éxito del cumplimiento de metas, no hay un camino como tal, no, depende de la meta o del resultado va a ser la fórmula. Y para mí, o sea, toda la parte de romper paradigmas, de la confianza, todos esos ingredientes que yo tuve que poner fueron muy específicos para mi meta, ¿no? Y para mis circunstancias. Pero yo lo que, lo que siempre digo es, una, soñar, ¿no? Primero ponerte metas y ya cuando tengas tus metas, otro es confiar en ti mismo porque ese es, por ejemplo, y más un emprendedor, tú lo sabes, ¿no? Sí, hay que nadar contra corriente, aunque te digan que no se puede, que no es viable, y nadas contra corriente, ¿no? Entonces, tiene que ser muy grande ese sueño y que confíes en ti y que esa confianza sea muy sólida para poder nadar contra corriente por el tiempo que sea necesario. Y a mí, en mi caso, pues, ¿cuántas veces no me dijeron, o sea, para el Cados, por ejemplo, o sea, no lo va a hacer, no tiene la experiencia, este, o sea, tantos comentarios que, o todavía ella regresando y haciendo la cima, ah, fue suerte, ¿sabes? Entonces, tener bien, sólida, muy sólida la confianza en uno mismo y, por último, atreverse, o sea, cualquiera que sea ese pequeño paso, pero empezar a, este, a darlo la mejor, oye, ¿quieres subir el Everest? Pues salte a caminar, ¿no? Salte, salte a, en Monterrey tienen cerros preciosos, o sea, ya quisiera yo tenerlos aquí para poder entrenar y es, bueno, pues un día, este, agarrar una pequeña mochilita y dar una caminata de cinco kilómetros, algo pequeño y así poco a poco, ¿no? Pero esa tres veces es dar ese paso porque si no se da ese paso el porcentaje de éxito es cero y cuando lo das no tienes la certeza si sea el correcto o no, al menos crece un 1% de posibilidad en que lo puedas hacer, ¿no? Entonces, no hay que ver toda la escalera, simplemente hay que ver el siguiente escalón y poco a poco ir haciéndolo pero atreviéndonos porque es decir de lo que yo veo más, ¿sabes? En esa parte de decir es que yo tengo miedo y yo quiero hacer esto y yo quiero, ¿y por qué no lo haces? No, es que no sé cómo y o no, es que el miedo o qué tal que si no lo hago bien o no me resulta y por una a otra no se atreven y ese es como el factor pues más importante, ¿no? No importa si es el paso correcto o no, pero hay que darlo. Oye, había algo, o sea, cuando tú comenzaste a escalar había algo que te quisieras demostrar o crees que esa búsqueda de llegar a la cima era porque tú estabas buscando algo o simplemente se dio. Es muy buena pregunta fíjate esa parte como esa búsqueda interna y yo creo y para mí el montañismo es un encuentro, o sea, me ha hecho encontrarme con Dios, ¿no? O sea, en esa parte espiritual y me ha hecho encontrarme a mí misma, ¿sabes? O sea, el reto para mí en la montaña o en los diferentes proyectos en los que he estado es una parte de una autoconquista porque, o sea, yo no voy a conquistar o yo no fui a conquistar el Everest, ¿no? Fui a conquistarme a mí misma, ¿no? A mis miedos, a todos mis demonios y es una lucha que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Esa guerra, ¿no? Por decirlo así. Cada quien tenemos un Everest en nuestra cabeza, ¿no? Así es, exacto, así como lo describes. Aquí está diciendo Jesús Vázquez y me hace una pregunta muy padre. Dice, ¿cuál ha sido tu mayor sacrificio que has tenido que hacer para llegar ahí donde has estado? Un saludo a Jesús que también se está preparando para el Everest. El mayor sacrificio, híjole, creo, creo que el mayor sacrificio que he estado dispuesta a dar ha sido la vida misma, ¿no? O sea, estar en estas expediciones y saber que puedo morir y de todos modos ir ha sido como ese sacrificio, ¿no? Pero ya viéndolo más mundano, la parte financiera, ¿no? O sea, si todo este dinero que he invertido y que los patrocinios y que todo lo que he puesto en esas montañas lo tuviera en una cuenta bancaria, pues, o en una inversión o hubiera hecho una empresa u otra cosa, pues, a lo mejor tendría más cosas materiales, ¿no? Pero creo yo que esta parte, o sea, como lo que tú decías, la experiencia es lo único que nos llevamos, ¿no? Y ninguna cuenta bancaria puede comprar lo que yo he hecho, ¿sabes? O sea, esas experiencias que he tenido, ninguna cuenta bancaria las equipara. Entonces, para mí es como esa parte, bueno, esa es también la historia que yo me cuento, ¿sabes? No, y es una realidad porque yo estoy seguro que hay gente con un chingo de dinero y que no ha podido, ¿me explico? Porque el clima no se lo da, porque el tiempo no se los permite, porque su condición física, entonces, sí tiene mucha, no le quiero llamar suerte porque no es suerte, pero sí se tienen que alinear las estrellas, por así decirlo, y no es un tema de dinero, tú lo acabas de decir, porque es un tema donde se alinea la naturaleza en sí desde tu cuerpo, se alinea la economía, se alinea todo, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es muy cierto, yo creo que los retos que tú te has puesto o los que vemos de las montañas, son retos que dices, no sé, o sea, para mí son cosas mucho más grandes que lo que algo material puede comprar. Sí, sí, totalmente, fíjate, y ahí viene una parte, la definición del éxito, que a mí me gusta pensarlo así, ¿no? O sea, el éxito para mí es encontrar tu pasión y vivir de ella, ¿no? O sea, poder disfrutarla, ¿no? Porque ese es, o sea, no todos tenemos una pasión y no todos estamos en esa búsqueda de esa pasión y hablo de, o sea, pasión puede ser, ser doctor es una pasión, o sea, diferentes, cada quien tenemos nuestra pasión, Pero hay veces que no nos damos la oportunidad de buscarla y yo creo que ese es uno de, para mí el éxito es estar en esa búsqueda y encontrarla y disfrutarla y eso es, o sea, no tiene precio tampoco. Y fíjate, fíjate que has dicho algo muy padre, poca gente encuentra, pero también muy poca gente busca. O sea, y esa es una realidad y la pasión, tú lo acabas de decir, Diana, la pasión tiene mucho, mucho que ver, o sea, no tienes que conquistar el Everest, o sea, ayer estaba viendo una serie nueva aquí en Netflix, se llama, es Frist Food, creo que se llama Comida Callejera y sale una señora de Oaxaca que hace, no me acuerdo ni cómo se llaman las memelas, que hace memelas, y ella empezó a hacer memelas hace 35 años y es su pasión hacer memelas y sacó adelante a su familia e inventó una salsa y la señora está tan feliz, tan feliz. Entonces, yo creo que ahorita todos tenemos diferentes paradigmas de lo que es el éxito cuando el éxito está dentro de ti, o sea, ni siquiera está afuera, ¿no? O sea, es tan relativo el éxito que cuando tú lo busques lo vas a encontrar y lo vas a encontrar a lo que tú consideras que es éxito, ¿por qué? Y tú lo acabas de decir, o sea, el hecho de que tú hayas subido el Everest o las cuatro montañas más grandes del mundo fue tu camino y está bien cabrón y yo creo que no va a haber otra viridiana mexicana en el mundo, por así decirlo, y que se adapte a todas las circunstancias que tú te adaptaste, pero fue tu camino y fue tu realización y fue una etapa de tu vida que te marcó, pero como tú dices ahorita, oye, no estoy aferrada a seguir subiendo montañas, a lo mejor la montaña el próximo año va a hacer ser mamá o no sé, ¿verdad? Entonces, eso está muy chido que acabas de decir, realmente creo que el éxito sí está dentro de nosotros y es que hay que buscarlo para poderlo encontrar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, es algo lindo lo que dices, ¿no? Dice que está dentro porque el que nos dicen que está la parte de mercadotecnia y todo ese, o sea, ¿qué nos dice el éxito? ¿Qué es? El dinero, viajar, el coche, el nuevo celular, o sea, toda esa parte de apariencias, ¿no? Porque es lo que quieren que les compremos, pero definitivamente lo más gratificante es aquello, o sea, que no necesariamente tiene un signo de pesos, ¿no? Y eso es algo valiosísimo, cuando lo encuentres, de verdad eres una persona rica. Sí, 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 muy, 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 muy cabrón, muy cabrón. Viviana, ¿y hay algo que hubieras hecho diferente? Yo creo que, mira, es una pregunta como de, para analizar como esos, esos aprendizajes, ¿no? Pero creo yo que la persona que soy ahorita, todos esos errores y todas esas decisiones que he tomado son parte de mí ahorita, ¿no? Entonces, no los quiero ver, porque es otra de las historias que yo me cuento, no los quiero ver como errores, ¿no? Para mí son simplemente situaciones que me, o sea, que acontecieron y que decido ahora tomar decisiones diferentes, pero yo creo que volteando hacia atrás, o sea, para mí sería así que alguien llegara y me dijera, sigue, o sea, tú sigue, no importa, no escuches al exterior, ¿no? O sea, darle más fuerza a esa voz interna para poder luchar y romper, y seguir rompiendo todos esos paradigmas que ya me ha tocado romper, Entonces, ha sido, yo creo que eso, ¿no? Esa vocecita así como de, tú sigue, ¿no? No hagas caso, hazlo de una manera diferente, ¿no? Porque yo he tratado de hacer las cosas diferente, ¿no? Me dicen, ah, es que no, en la historia y esto no lo han hecho así y el montañismo se hace así, entonces, al hacerlo diferente y más rápido y más, o sea, ha sido como, este, que no es nada nuevo, ¿no? Esas personas que nada más están, ah, no, como criticando, entonces, para mí es eso, ¿no? Esa parte como de seguir creciendo esa voz interna que se debe darle ese peso enorme para poder romper todos los paradigmas que se pongan enfrente. Sí, a la gente, a la persona que tienes que convencer es la que está dentro de ti, ¿no? Sí, totalmente. Y es un tema, ¿no? Todo ese tema está padre, según David. Oye, a ver, ¿cuántos, no sé cuántas horas o días caminas sola para llegar a la cima? Mira, por ejemplo, en el Everest llegué al día 40 de la expedición, pero obviamente vas por etapas, ¿no? O sea, vas por etapas, hay que llevar un proceso de aclimatación, desde llegar al campamento base, luego llegar a un proceso de aclimatación de subir al campamento uno, dos, luego bajar y luego volver a subir y todo eso para que el cuerpo se adapte a la altura y lo más que he hecho en horas, yo creo que fue Canchenchunga, que me aferré a hacerla desde el campamento cuatro hacia la cima y luego bajar hasta el campamento base, o sea, fue de ocho mil metros a ocho mil quinientos hasta otra vez a los cinco mil quinientos que era el campamento base, entonces fue un golpe, o sea, llegué como zombie al campamento base, literal, no sé cuántas horas, más de veintinueve, treinta horas, no sé, pero sí, o sea, son límites, ahí sí rompe un límite más, ¿no? Porque nunca había hecho tantas horas y esa elevación y luego bajar, o sea, ahí sí fue algo así como que... Es que a lo que iba a preguntar es eso, o sea, imagínate treinta horas, tú luchando contra tu mente, o sea, luchando contra el ambiente, contra el frío, contra la dificultad y tu mente, o sea, yo creo que todos tenemos nuestros demonios, tú lo acabas de decir, y llega un momento donde estás solamente tú y tu conciencia o tu yo interior, no sé cómo se le pueda llamar, y es una lucha, ¿no? De que ya, ya, avienta la toalla, ya, rájate, hombre, ya, ya, descansa. O sea, te preguntaba cuántas horas ha sido esa batalla y al final del día cómo, o sea, qué es lo que ha hecho que tú digas, ya cállate, solamente da otro paso, güey. Sí. Híjole, esa es una mega pregunta también, ¿no? y ahí te va. En toda esa, o sea, la importancia de lo que nos decimos, ¿sabes? Cuando tenemos un proyecto o queremos hacer algo, el sabotador número uno somos nosotros mismos, así de, no, ni voy a poder, no, mejor, ¿para qué empiezo si no me va a salir? Entonces, es un trabajo de todos los días y de ser muy consciente de los pensamientos y lo que nos decimos. Y para mí la montaña, un pensamiento así medio negativo, así, hace cuenta que me arruina todo, ¿no? Y me puede hacer hasta caer, ¿no? Entonces, sí es como una selección y una conciencia de todo lo que me voy diciendo, ¿no? Y recuerdo perfectamente, por ejemplo, para el Everest, pues, este, aparte vas arriba de los 8000 metros sin, o sea, con esa falta de oxígeno, aún usando el oxígeno suplementario, donde no puedes respirar, menos, 30, menos 40 grados, todos los factores en contra y es así de, un paso más, ok, sí puedes, ¿no? Y yo creo que me lo dije más de mil veces así de, Viri, sí puedes, tú puedes, tú puedes, un paso más, sí puedes, ¿no? Sí puedes, yo creo que me lo dije todo el camino, ¿sabes? Así, un paso tras otro, sí puedes, sí puedes, un paso más, un paso más, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, ¿no? Hasta que me la creí, ¿no? O sea, llegó un momento en que me la creí. Porque en todo este, en todo el tiempo de las expediciones, nadie, no tienes un coach, ¿sabes? No es así como que, no, si no, hoy andas medio baja de pila, no, déjame tomar un masajito y, y este, y si puedes, tú échale, o sea, ahí nadie te dice nada, al contrario, si te ven que estás medio ya flaqueando, te dicen, aquí te quedas, ¿no? No, no, no subes, no continúas. Porque en un momento de crisis, este, saben que esa persona se va a quebrar. Entonces, sí es un tema que, yo siempre les digo, y es una recomendación que se las hago con mucho cariño, es decir, ten cuidado con lo que te dices, ¿no? Y somos hábitos. Hasta esos pensamientos y todo lo que nos decimos somos hábitos, ¿no? Primero es hacernos consciente de qué nos decimos y después decir, ok, a ver, quiero hacer esto, quiero empezar a correr, entrenarme para un maratón, nunca he corrido uno y quiero hacerlo, ok, ¿qué pensamientos necesitas para poder hacer eso, ¿no? O sea, en vez de, primero analizar qué te dices y después, ok, a ver, necesito decirme que soy un fregón, que soy, que sí puedo, que poco a poco, ¿no? ¿Qué pensamientos son los que se requieren y ponerlos en práctica? Aquí un amigo, Gualberto Elizondo, dice, la vida es un paso a la vez. Sí. Y yo creo que tú eres el más claro ejemplo de eso, ¿no, Viviana? Sí, sí, la verdad es que, mira, son, la montaña me ha dejado unos aprendizajes de vida de verdad hermosos, o sea, algo que, que los puedes aplicar, así como te lo platico ahorita del paso hacia adelante y que lo podemos utilizar para cualquier cosa, ¿no? entonces, para mí ha sido, de verdad, o sea, me siento muy bendecida en tener la oportunidad de pararme en esos lugares tan increíbles y tener esa capacidad de absorber todos esos aprendizajes. guau, qué grande. Pues, Diana, la que me súper encantó hablar contigo, una de las metas en mi vida es poder ir por lo menos ahí al campamento base y poder presenciar la grandeza del Everest y por eso, cuando vi tu historia, te juro que se me salieron las lágrimas con el video tuyo, por favor, véanlo, está en Vimeo, ¿cómo lo pueden buscar, Diana? Fíjate que ese no lo tengo publicado, ese lo muestro en las conferencias que doy, pero lo voy a publicar porque la verdad es que a mí, digo, esas palabras y como ese, este, hay una de las frases que dice ese video, dice, en la vida hay dos momentos importantes, ¿no? Uno es cuando nacemos y el otro es cuando descubrimos para qué y luego ya viene el tema de la montaña, ¿no? Entonces, sí, se lo voy a compartir, vas a ver, lo voy a subir y luego también viene ya el 11 de agosto, viene una sorpresa padrísima que la he estado medio anunciando que es lo del récord, pero ya se va a hacer oficial, entonces ahí viene también otro video padrísimo y yo estoy, bueno, ahorita así de que en las noches no puedo dormir de lo emocionado. Dime, dime por favor y lo comparto, mándalo y lo comparto porque la raza de la vida creo que son cosas que tienen que ver. Pues Viviana, muchas gracias, te agradezco bastante, me llevo muchas cosas muy padres de esta plática, te agradezco un chorro que he estado con nosotros. Y saludos a todos los que nos vieron, muchísimas gracias, también a ti Roberto y por esto que estás haciendo, compartiendo este tipo de, pues de pláticas, ¿no? Y ya nos platicarás tú cómo te fue en el trekking del campamento base al Everest. si Dios quiere, vas a ver lo que sí. Sí, sí, sí. Gracias, Edilina. A ti, adiós, bye, bye, a todos. Guau, una súper plática esta que tuvimos con Viviana, la verdad me llevo, le voy a decir algo, raza, la vida es así, como lo acaba de decir Viviana, es como la montaña, es como el Everest, es lo hermoso y lo majestuoso que es la montaña, eso es la vida, pero todos los días estás luchando contra ti mismo, todos los días estás luchando contra la muerte, todos los días estás luchando contra los retos, y solamente los que dan un paso a la vez son los que llegan a esa cima, creo que Viviana es una gran emprendedora aunque ella piensa que no, sí lo es, porque abrir un negocio o emprender un proyecto es eso, lanzarte el inesperado, recolectar dinero o juntar dinero o ahorrar dinero para hacerlo y lanzarte y llevarlo hasta que te lleve a la cima, entonces raza, espero les haya gustado, a mí me súper encantó, entonces nos vemos la próxima semana, el de la próxima semana va a estar también muy cabrón, nos vemos y muchas gracias por estar acá, bye.